Prometidos deuda, en diciembre prometimos que íbamos a estar juntos, mi querido esposo de Tali García y hoy en el ojo del huracán. En ese instante creo que había una necesidad de confrontación hacia Talí, ¿no? O sea, a ver cuánto le dura el showcito, ¿no? A ver cuánto le dura, a ver cuántas veces va a limpiar, o sea, no, esa es Talí. O sea, Talí puede acostarse a veces hasta las 2 de la mañana aquí porque quiere arreglar su clóset y dejarlo impecable, o sea, esa es Talí. Por eso te digo, ellas adentro y dijeron, no, nunca seremos amigas, no, o sea, lo dijo Leslie, nunca seré amiga, o sea, pero yo creo que, y tampoco la juzgo porque ellos solo tienen la información que viven ahí. Que genuinamente hay un respeto muy grande de Talí hacia Maripili, hay un respeto genuino, creo que eso se ha demostrado. Pero estamos viendo también una unión de Lupillo y Talí, que incluso de pronto lo han tergiversado, lo han querido ver a Talí como una belinda, que han querido como tergiversar un poquito. El mene del tatuaje es el mejor, weón. Lo prometido es deuda, en diciembre prometimos que íbamos a estar juntos, mi querido esposo de Talí García, y hoy en el ojo del huracán. ¿Quién iba a decirlo, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, Jerry, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Oye, picadísimo con la casa de los famosos, me imagino que tú también te desvejas todas las noches. Sí, sí, esto, o sea, nosotros, creo que nadie entendería, pero creo que hay un reality detrás del reality. Nosotros aquí en casa, él con el 24-7, apoyando a Talí, o sea, viendo todo lo que hace con mucho orgullo, o sea, creo que está haciendo algo espectacular. Que yo creo que ya ni siquiera hay adentro, dimensiona, cuando salga se va a dar cuenta de lo que ha logrado. O sea, porque siendo muy ella en su esencia, con su verdad, no ha faltado a nada, o sea, me sorprende la intuición que tiene, tiene una intuición que ni siquiera varios de los que están ahí, ni siquiera Lupillo que es tan cercano, ha tenido esa capacidad de descifrar ciertas cosas que ella ya tiene, ¿no? Desde hace varios días que tiene ahí como ciertas sensaciones y que pues que los que estamos viendo el 24-7 sabemos que es exactamente así, ¿no? Porque yo creo que una cosa diferente es ver la gala, el show, pero realmente alimentar el 24-7, donde te das cuenta de lo que ella está reclamando o está diciendo, tiene una congruencia total y absoluta. Por supuesto, pero vamos por partes, Pipe, porque hay muchos temas que platicar. Yo quiero que me cuentes que yo decía en mi video que es muy normal que cuando tú estás en un reality show, pues tratas de contactar a tus compañeros con los que vas a trabajar, ¿no? Pero esto se tomó como una bomba, yo veía a Cristina súper enojada, como si fuera un... Pero es que yo creo que en ese instante, porque ya pasó hace una semana, en ese instante creo que había una necesidad de confrontación hacia Talí, ¿no? Entonces había que buscar algo. O sea, y los que vimos el 24-7 nos dimos cuenta de, oye, Messi, la Divaza también dijo que le escribió a varios, y Mari Pili le escribió a varios, se habló con varios. Yo creo que es normal, o sea, Alana creo que se conoce con Bebeshita, con Sofis, son un círculo cercano, o sea, Fernando ha estado en realities con Guti, igual que Guti con Adame. O sea, el medio al final es un grupo, entonces como que a no ser, o sea, ¿qué es lo que yo digo? Si esto implicara algo de no poderse comunicar con los compañeros, vendría en el mismo contrato que les hacen a ellos, y eso no está plasmado en un contrato. De no puedes contactar a nadie antes de que comience el show. Pues no. No, la producción siempre va a evitar que se vean en promociones, ¿no? O sea, que no logren intercambiar mayor información, pues para beneficio del show. Pero creo que se hizo más grande, ¿no? Y se llevó a la mesa temas como los hijos, la familia, pero siento que en ese instante, como estaba la casa, era buscar una confrontación con Talí. Sí. Entonces creo que por eso Cristina lo abordó de esa manera. ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué siempre existe esta confrontación de parte de las mujeres en la Casa de los Famosos hacia Talí? ¿Esto también lo vive ella en la vida real, ya afuera? Pues no, yo creo que el grupo de amigos de Talí, pueden decir que no. O sea, yo creo que los que conocemos a Talí y el grupo cercano de Talí, van a reconocer a la Talí que está en la casa. A la Talí que se levanta a las cinco de la mañana. Yo cuando me levanto a las ocho de la mañana, ella ya ha ido al gimnasio, ya se ha ido a broncear, pasó por la farmacia, está preparando el desayuno. Y ella ha hecho cinco cosas cuando uno se levanta. Entonces, eso que vemos ahí es Talí. Y entonces no es como que se viva en una confrontación a toda hora. Tienes un personaje como Talí que tiene los pantalones bien puestos, que nunca se va a dejar, nunca va a dejar que pasen por encima de ella. Y ese es su carácter. Y que amo con locura que sea así. O sea, ella y en su vida jamás van a poder pasar por encima de ella y de las personas que ella quiere. Porque es muy leal. Fíjate que Lupillo estaba haciendo una reflexión, de hecho yo te la compartí, en donde decía que es muy difícil ver a una chica bonita, talentosa y trabajadora a la vez. Que de pronto su perfil puede causar también mucha envidia. Y yo voy a anexar aquí algo porque yo conozco a Talí desde que tenía 13, 14 años en un certamen de belleza. Y desde ese entonces ya existía esa rivalidad con las niñas porque justo es una chava muy bonita y aparte talentosa. Y de pronto ver estos dos sistemas, digamos de así, porque normalmente es el prototipo de la rubia tonta. ¿Sí me explico? Y de pronto ver a la rubia que sí piensa y que es trabajadora es de pronto un conflicto para los demás, ¿no? No, y se llega a plantear eso que se ha dicho muchas veces ahí dentro de la casa, ¿no? O sea, a ver cuánto le dura el showcito, ¿no? A ver cuánto le dura, a ver cuántas veces va a limpiar. O sea, no, esa es Talí. O sea, Talí puede acostarse a veces hasta las dos de la mañana aquí porque quiere arreglar su clóset y dejarlo impecable. O sea, esa es Talí. Entonces, si tú ya entras con ciertos prejuicios de seguramente esto lo hace solo por agradar, pues no, no. Si me entiendes, entras automáticamente en confrontación porque te vas a chocar con alguien que lo está haciendo genuinamente, que no tiene ningún problema de cocinar, de maquillar a sus compañeros y compañeras, o sea, de ser amable con alguien y prepararle la cena o recoger los platos, o sea, ella es así. Entonces, lo que a veces se siente adentro, y puedo entenderlo, ¿no? Es como, ella está jugando a hacer algo. Mira, yo te puedo decir ahorita que, y creo que lo dijo Leslie, seguramente nunca serán, nunca, no digamos nunca, pero no serán las mejores amigas ni nada por lo que vivieron adentro porque no se conocían. Pero ella misma ya dijo, creo que muchas de mis peleas no tenían que ver con Talí. No tenía que ver con lo que me decían de Talí. Entonces, eso hace la diferencia. Por supuesto. ¿No? Porque entonces como que, ah, viene de aquí unas palabras, un chisme más de aquí, otro que dice esto, entonces otro que dice esto, otro. Y así esto en la casa que se llenan y se alimentan de una rabia extraña hacia Talí, que no tienen verdad. Creo que Leslie ahora se va a dar cuenta realmente cómo están las cosas. A mí me puede mucho que las cosas se lleven mal, Felipe, porque yo me llevo con las dos. Entonces, de pronto estar en medio es como de, ay, qué cosa. No, por eso, por eso, por eso te digo, ellas adentro y dijeron, no, nunca seremos amigas, no, o sea, lo dijo Leslie, nunca seré amiga, o sea. Pero yo creo que, y tampoco la juzgo, porque ellos solo tienen la información que viven ahí. Ahí, o sea, nosotros, y lo dije yo en un mensaje que se ha, que ha circulado ahoritica, no podemos juzgar a los que están adentro desde la comodidad de nuestra casa con un televisor y todas las cámaras y viendo, ¿no? Y teniendo la comida que queremos a la hora que queremos, ¿no? Las salchichas. O sea, las salchichas, o sea, estoy que llevo al show unas salchichas ahí para que a Talía no le reclamen más. Entonces, yo lo que creo es que no se puede juzgar lo que se vive adentro, porque al final ellos solo tienen una parte de la historia. Y es lo que siento que le puede pasar a Leslie o lo que le puede pasar a Cris en que ya salieron. O sea, es como, ah, fíjate que lo que yo veía ahí tal vez no era un 100%, era un pedacito de la historia, ¿no? Y ahí lo que toca es, o sea, lanzarse con la verdad. O sea, que creo que es lo que ha ayudado a que Talía haya crecido tanto en la casa. Bueno, por fuera de la casa, que la gente se da cuenta que ella solo ha trabajado con su verdad. Es que han sido conflictos muchos de dimes y directes y que tergiversan la información. Yo por eso yo decía en redes sociales, ¿por qué la jefa no les pone la dinámica del cine? Que les ponen escenas del 24-7 y ahí es donde se dan cuenta qué fue lo que dice cada quien. Esa es una dinámica que yo estoy... No, lo que pasa es que yo creo que no lo han hecho porque, o sea, romperían muy rápido el conflicto. Creo que está ese ir y venir con información durante estas semanas al menos ha funcionado mucho para el show, ¿no? O sea, porque si ya aterrizan ya creo que van a perfilar muy fácil. Ah, entonces no era esto, entonces me voy por esta línea. Yo creo que ahorita generar esa confusión para el show va a funcionar, ¿no? Para ellos dentro de la casa que no tengan claro realmente qué es verdad y qué está funcionando dentro de su historia. Y generar conflicto, pues sabemos que para eso está diseñado el formato. Así es. Oye, ahora cuéntame tu perspectiva con Maripilli. Yo sé que ellas dos ya se hablaban antes, pero lo estamos viendo como una novela. Esto es como la mamá madrastra villana que le hace la vida imposible a la protagonista. Pero ¿cómo ves tú esta situación, esta relación entre Thalí y Maripilli? Mira, yo te puedo decir que genuinamente hay un respeto muy grande de Thalí hacia Maripilli. Hay un respeto genuino, creo que eso se ha demostrado. Creo que quien rompió esa buena relación fue Maripilli, ¿no? O sea, no sé si por estrategia, no sé si por hartazgo, por algo. Maripilli rompió. Sin embargo, Thalí se ha mantenido ahí, pero te puedo decir, a ver, tía, que antes de que me llamaras y antes de que nos conectáramos, estaba viendo el 24-7 y creo que Thalí ya se está despertando y está haciéndole ver a Lupillo su visión. Y uno que está afuera dice, sí, tienes toda la razón. No estás equivocada en esa sensación que tienes. Entonces vamos a ver qué decisión toma Thalí con respecto a qué línea tomaron hoy esas nominaciones. O sea, eso va a ser súper interesante, saber si mantiene esa lealtad al cuarto o definitivamente se va por algo que estás sintiendo desde hace mucho tiempo y que es verdad. Que realmente los que seguimos el reality vemos que en realidad Maripilli está en el cuarto tierra, pero hay ciertas deslealtades, podríamos decirlo, ¿no? Y sí, o sea, pues esa es la palabra. O ha hablado de más con los otros bandos, ¿no? O sea, se ha filtrado mucha información a través de ella. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No, y se han generado conflictos por cosas que ella ha dicho. O sea, es así. Las salchichas tienen dos nombres. Obviamente uno es Cristina, pero realmente detrás del nombre de Cristina también está Maripilli porque la vimos hasta llorar con ellas. Entonces es como, ok, no sé si su estrategia es fingirle al otro equipo que ella no se siente cómoda en tierra, que está complicada. O sea, no sé si es su estrategia. Es muy difícil entender qué están haciendo ellos y cómo están jugando ellos ahí. Claro, por supuesto. Ahora, justo hablando de la comida, esta semana hubo una discusión muy fuerte entre todos y justo mucha gente se preguntaba, y este tema yo lo abordé con Talí, me acuerdo perfecto en la entrevista, acerca de la dieta que tiene que llevar tu esposa. O sea, ella puede comer de todo, pero tiene que medirlo, ¿cierto? Exactamente. Hay una cosa que es que, y comentarios que han hecho ahí, ¿no? Cristina, pero es diabética. Pero no sé qué. Entonces es como, oye, no, no es diabética, es prediabética. Toma una medicina para controlar sus niveles de azúcar. Pero no significa que no se pueda comer un pastel. Simplemente hay otros alimentos que complican o aceleran, ¿no? Y que mezclados con los medicamentos no son convenientes. Entonces, por eso a veces puede comer ciertas cosas si se siente bien o mal. O sea, ella sabe cómo regular con eso. O sea, ella tiene que tener comida sin gluten, pero no significa que sea prohibida al 100%. O sea, si hay algo, una pizza, ella puede comer algo. No se va a morir por eso ni nada de eso. Simplemente, si fuera continuo, no sería bueno para su salud. Eso es lo que pasa. Por eso ya se llevó sus proteínas también. Porque si no puede comer algo muy específico, ok. Entonces se hace su proteína y con eso va medio sobrevivir. Porque ya se han adelgazado casi todos ahí, incluida ella. No, lo que significa que están comiendo menos de lo que necesitan. Oye, ya se quitó este sentimiento de querer seguir, ¿cierto? ¿De qué? Ya se quitó este sentimiento de querer seguir. Porque te acuerdas la primera semana estaba muy deprimida, ¿no? Mira, yo creo que fue el bombardeo, ¿no? O sea, creo que fue como el primer blanco de muchas discusiones. Y yo creo que cansa muchísimo. Y esa primera semana y la nominación y todo esto fue como mucho para ella. Le dolió mucho que, por ejemplo, Lupillo le confesara que la había nominado. Ella tiene una admiración gigantesca por Lupillo. Son de la misma región. Tal y ama la música regional mexicana, pero fanática. Entonces, desde antes hay una admiración por su carrera. Entonces, sí hay una... Esa primera semana yo creo que era como, ¿qué hago aquí, no? O sea, puedo estar con mis hijos, puedo estar en casa con mi esposo, o sea, con mis amigos. ¿Qué hago aquí, no? Sufriendo. Y nosotros con ella. O sea, pero no, ya. O sea, yo creo que ella está mentalizada y aquí nosotros afuera estamos haciendo todo lo posible para que sean 17 semanas. Y aparte, han ayudado mucho las porras que le has llevado. Ya los niños le mandaron un mensaje, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay que... Y que hasta eso, hay que saber motivar, porque sé que a veces ella se siente, y eso quiero también como... Y me parece chévere el espacio para explicarlo. No, que ella muchas veces ha hablado, ¿no? De, oye, es que me siento abandonada, ¿por qué no viene? Mis amigos me dijeron, ¿no? El helicóptero y todo esto. Y sí, seguramente. Pero solo van dos semanas. Entonces, sí. Yo tengo una teoría detrás de una estrategia de motivación. Y es que si nosotros nos paramos allá todos los días a gritar una, pues ya el mensaje no va a ser de motivación. Es como, ah, otra vez llegaron, ¿no? O sea, otra vez. Y va a ser cansado para el público, para la casa. Es como que va a perder fuerza. Entonces, también entender que muchas veces vamos nosotros en persona, porque a veces hemos mandado carritos y todo esto, y sus fans han mandado carritos, y no se imaginan el grupo que hay atrás, estos respaldando a Talí. Los corazones rosas son geniales. Entonces, también siento que desde atrás nosotros podemos generar una estrategia para motivarla en el momento correcto, ¿no? Que ella sienta en el momento correcto ese apoyo. Y no que se vuelva algo tan rutinario y continuo que pierda su valor, ¿no? Entonces, es un poco, porque la gente a veces escribe, pero ¿por qué no vas ya? Mándale. Óyeme, nosotros estamos viendo el 24-7 en casa. Sabemos en qué momento sí. Obviamente nos gustaría ir todos los santos días. Tampoco es como que te queda la vuelta de la casa, pero sabemos en qué momento tenemos que hacerlo, ¿no? Porque estamos muy pendientes de las necesidades de ella. Así es. Oye, ahora, también hubo otra discusión de Talí con Fernando, que obviamente se salió de control, se salió de las manos, que yo veía a Talí tratando de explicar que ella hablaba de un término de un contrato, porque se había tergiversado la información de que supuestamente el Cuarto Tierra se iba a dividir el premio. Y Talí confronta a Fernando después de que Clovis ventila la información de que Fernando supuestamente había tratado de negociar con algunos integrantes para, en caso de llegar a la final, compartirse el premio. En esa discusión, hago este contexto para el público, Fernando comenta que él nunca puso sobre la mesa el tema de repartirse el premio, que no existe ningún contrato y que incluso no se lo tocó a Talí porque siente que por su carácter no iba a llegar a la final. ¿Tú cómo...? ¿Qué sentimiento abordaba por ti cuando estabas viendo esas escenas, Felipe? Mira, partamos desde la objetividad y la objetividad es que si esa conversación la tuvieron ellos dos, donde yo no estuve presente, ¿no? Solamente ellos dos saben y ahí se convierte uno también en público. Solamente ellos dos saben y cada uno decide a quién creerle, ¿no? porque cada uno planteó su punto y yo creo que nosotros como espectadores tenemos que decidir dónde pararnos y a quién apoyar. Obviamente apoyo la versión de mi esposa y no me voy a poner a decir como, ah, Fernando está mal, o sea, pues él tiene su versión, solo él sabe si está mintiendo o no. No, entonces es como... Pero yo veo muy tranquila Talí con el tema. Entonces siento que ahí ya como espectadores tenemos que decidir a quién creerle, ¿no? Porque solamente ellos dos estuvieron en esa conversación. Yo sé que se vieron porque se conocían de los 50. Yo la verdad no tengo el gusto de conocer a Fernando. Sé que estuvo aquí en casa, pero yo estaba trabajando en Miami en ese momento. Entonces no tengo el gusto de conocerlo. Pero pues yo veo muy segura a Talí con su verdad. Y entonces cuando nos damos cuenta que se ha mantenido sobre verdad, que no ha tenido que inventarse absolutamente nada, bueno, yo prefiero creerle a mi esposa que meterme en el bando de Talí y ya que otro le crea a Fernando, ¿no? Bueno, eso ya es problema de cada uno. Claro, que se vuelve una bola de nieve, como yo te comentaba. También incluso la propia esposa de Fernando Triana estaba aclarando este tema, salió a defender a Fernando. Fernando evidentemente pues entiende que va a salir a defender a Fernando así como tú estás del lado de Talí, ¿no? Y ya que el público juzgue, ¿no? Que justo él en sí dijo, si nos vimos, yo me acuerdo perfecto porque me acuerdo que estábamos grabando Acapulco Shock y me acuerdo que me dijo que iba a ir a ver a Talí y que platicaron antes. Esa conversación de verse antes del reality sí existió y el mismo Fernando lo comentó dentro de esta discusión, ¿no? Felipe, yo sé que has estado muy al tanto del 24-7 y sé que eres una persona muy inteligente, muy centrada y que te dedicas al medio que también es importante aclarar que no eres productor de Telemundo como dicen No, me encantaría ser productor o director de planta de Telemundo. O sea, me gustaría tener el sueldo fijo de alguien de planta. No, no, no soy no soy productor primero, soy director que son dos cosas muy diferentes en el medio para la gente y no, simplemente he trabajado muchas veces para Telemundo pero también he trabajado para otras compañías. Claro y eso es independiente y lo platicamos en el video pasado, ¿no? Que tanto tú tienes tu trabajo como Talí también obtienes tu trabajo por su propia cuenta, ¿no? No, y aparte yo me dedico como director me dedico a la parte de ficción. La gente tiene que entender que son como puede ser la misma compañía pero son dos mundos diferentes ficción y entretenimiento. Entretenimiento toda la parte de reality toda la parte de como de programas en vivo matutinos y todo esto. No conozco a nadie de ese lado del universo de Telemundo porque somos como como dos empresas dentro de la misma empresa. Tenemos la empresa de ficción. Entonces, la verdad digo se hacen un montón de comentarios, ¿no? O sea pero pues esa es la verdad o sea nunca 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 me he relacionado con el mundo de entretenimiento de Telemundo. Por supuesto. Oye y aclarando ella comentaba algo muy interesante que 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 es algo muy admirable que justo ella tiene muy buena relación con el con el papá de su niña, ¿no? Y que tienes muy buena amistad con él que esto es como de admirarse y qué bonito que lo resalte porque si puede existir una buena relación con tu ex o también los los tanto tú como pareja como el ex de Tali, ¿no? Sí, sí o sea y eso o sea mucho tiene que ver con un proceso de aceptarnos todos y de entender que al final somos un gran equipo ¿no? O sea Gabriel, Gabo que fue el primer esposo de Tali ¿no? Y que de ese matrimonio nació Natalia y yo que tengo con Tali Andrés pero pues ellos al final son hermanos y nosotros lo que hemos hecho es cuidar esa esa relación de hermanos y Gabo es mi compadre yo le pedí que fuera padrino de Andrés entonces realmente nosotros hemos intentado mantenernos en una relación familiar muy bonita o sea que a veces la gente se extraña y no entiende pero cuando pones por encima del bienestar de los adultos el bienestar de los niños creo que puedes lograr esas cosas ¿no? Por eso Talice se tomó a veces el atrevimiento de abordar cosas con Cristian es porque ella habla desde que sí se puede sí se puede tener este tipo de buenas relaciones con exparejas o sea Gabo ahorita es como un apoyo total para mí también detrás del reality o sea estamos trabajando en equipo entonces vuelvo e insisto Talice cuando aborda estos temas lo aborda desde una realidad que ha vivido y es en serio o sea el tema familiar para nosotros es muy importante porque ella es un eslabón o sea es el eslabón principal de esta familia que hemos conformado por supuesto oye y ahorita que tocabas el tema de cómo se están desarrollando los equipos y cómo vemos esta unión del cuarto tierra pero estamos viendo también una unión de Lupillo y Tali que incluso de pronto lo han tergiversado lo han querido ver a Tali como una Belinda que han querido como tergiversar un poquito el meme del tatuaje es el mejor ese es el mejor este creo que lo guardé o sea eso te da para marcarlo claro mira yo tuve un lapso de conocer a Tali y después me perdí mucho tiempo nos perdimos tiempo y nos volvimos a reencontrar pero yo yo conozco a Tali la siento muy firme y muy leal tanto con sus amigos como contigo como pareja entonces ella misma decía que ella es muy emocional pero también de pronto es muy mental yo la siento muy firme y creo que ese tipo de situaciones que de pronto se han estado rumoreando acá afuera a ella no la desbalancean tú como lo has vivido que yo sé que estás en el medio y sabes perfectamente que estas cosas suceden yo creo que partiendo de que los que conocemos a Tali sabemos como es o sea Tali es esa hoy hablaba en algún momento de Alan Slim y de todo lo que siempre le han escrito que ustedes son pareja no sé qué y ha sido su esposo de ficción por 5 o 6 años yo adoro a Alan o sea es un amigo muy cercano salimos o sea vamos a comer entonces los que conocemos a Tali sabemos que su lealtad está enfocada como a esto ojo van a tergiversar un montón de cosas también uno sabe que están viviendo ahí o sea Lupillo ha sido el único que le tendió la mano a Tali en su momento más duro frágil y más abajo que ha estado fue el único que se dio cuenta de espérate no está tan loca como todos dicen algo tiene ahí y mierda la van a relacionar con Belinda porque Tali también es hermosísima o sea esto se vuelve oro para para todo el mundo del entretenimiento entonces yo creo que también lo he dicho mucho en mis charlas con la gente con el grupo es mira se va a decir un montón de cosas se va a plantear un montón de cosas vamos a ver un montón de cosas y tenemos que saber también Talía que está jugando porque nadie sabe no es como que ella y yo podamos hablar no sabemos adentro qué se está jugando cómo se está jugando qué se está sintiendo entonces yo creo que lo abordo desde el juego e intento reaccionar con lo que ella me da para jugar si me entiendes como no tomar un partido desde aquí y decir mi posición ¿qué está haciendo Talía? con eso yo puedo apoyarla en su juego porque al final es eso al final queremos que dure muchas semanas ahí yo los veo como un equipo exactamente y ella bandera mucho de todo esto de la familia por eso a veces no voy a decir que no te dé rabia que te escriban un montón de cosas no te voy a decir que no incomoda pero también me da risa porque es que desconocen quién es Talía entonces la Talía que aquí vienen sus amigos sea hombres sea mujer o sea ella ven te hago las uñas o sea ella es así ven yo te peluqueo te voy a cortar la barba o sea esa está ahí entonces digo a la gente le puede sorprender más a mí me sorprende menos entonces yo simplemente juego un poquito con lo que ella va jugando ahí ¿no? y el apoyo está ahí o sea 100% y sabes perfectamente que la gente siempre va a estar atacando con tal de ver hasta dónde puedes llegar a ser capaz de tolerar ¿no? y es igual que con las novelas o sea lo mismo que dicen con Alan o sea siempre alguien que está una figura pública siempre va a estar expuesto a ¿no? oye me quedé a vieron en un restaurante con fulanito no ya eso ya es ¿no? o sea siempre ha pasado y va a seguir pasando entonces creo que intentar mantenerse fuerte y siendo muy consciente de la talí que uno conoce y con la que llevo casado ya casi ocho años entonces es como ok este me relajo mucho más que la gente por supuesto por supuesto me da gusto me da gusto que lo tomes así me da mucho gusto porque justo es un reality muy fuerte yo se lo dije a talí es una bomba la casa ah sí por más de que tú lo advertiste por más de que se lo advirtieron otros ya adentro no se imagina que sea tan fuerte sí está cañón oye y están viendo los niños a tal no no o sea no a los niños les filtro cuando ya mandan un saludo o algo lo grabo y se los muestro cuando está ganando las pruebas o cuando ya se va a ganar la prueba si nos sentamos con ellos porque eso tiene talí es la más competitiva entonces la van a ver ahí peleando por el liderato por el liderato y subir a esa suite porque le encanta la comodidad y va a estar peleando yo creo que semana a semana porque va a estar feliz de estar subiendo es una rival fuerte casi todas las pruebas de líder ha estado ganadita de ganárselas sí siempre está como como semifinalista juega mucho en la suerte pero ella siempre ha sido así muy competitiva y le encanta le encanta por supuesto oye entonces me imagino que ves escondidas el reality entonces no no los tengo ahí o sea ya cuando voy a hacer tareas y me pongo audífono lo veo en el celular y ya cuando ya se acuestan lo vemos en la tele o sea sí estamos ahí súper pendientes ¿por qué piensas que de nueva cuenta está nominada y qué le dirías al público? al menos no quizás por tantos votos como las otras semanas porque se han se han como no como sanado algunos de los roces más fuertes y creo que la gente se ha empezado a dar cuenta han aparecido otros que eso me encanta también no o sea han aparecido otros que al principio la amaban como a Dame y ya no no a Leska que ya empezó también a hacer comentarios pero eso me parece genial ¿no? o sea siempre vas a necesitar como villanos dentro de las historias entonces siento que que con esta nominación de Thalí esta semana lo único que están haciendo las más fuertes yo lo dije en el envío hace hace lunes que no quería que Thalí saliera que no fuera salvada porque realmente me gustaría que ella se diera cuenta de lo fuerte que está por ella misma afuera porque ella creo que en este momento no es consciente del respaldo que ha crecido no es como una fanaticada que ya existía o sea ese fandom existía obviamente pero ha crecido y ha crecido de una manera muy bonita y positiva entonces si está nominada lo único que le pido al público es nada que la salven que demostremos ese ese poder de convocatoria que ella se ha ganado ¿no? con su verdad adentro con lo que está haciendo y que seguramente va a seguir haciendo y nos va a seguir dando herramientas para apoyarla por supuesto y sé que tú estás en un grupo de Telegram con seguidores ¿no? estás en contacto de todos los que te están apoyando a Thalí sí estamos pendientes estamos pendientes de que no se le falte el respeto a nadie de los que están jugando creo que es algo que abandero mucho dentro del grupo porque volvemos a lo mismo o sea ellos están adentro ellos están viviendo otra cosa ellos están pasando hambre tienen sueños o sea juzgar desde nuestra comodidad no me parece y es algo que abandero mucho no quiero que la gente empiece a ofenderse por cosas y también oye hoy puede estar aliado con Lupillo pero pronto en dos semanas no ¿no? porque pasa algo entonces y estaba peleada con Fernando y de pronto se volvió su mejor aliado entonces yo creo que se vuelve muy responsable intentar ser mucho más mental menos emocional con los grupos o sea y que todos respetemos ¿no? porque siento que es algo que le gustaría a Tali y que respetáramos al resto de participantes así es Felipe te agradezco mucho esta plática ya tendremos más nuevos dramas que seguramente estarán pasando eso no lo dudes claro oye y a ver si luego hacemos un live como nos dijo Tali en la cuenta de Tali para platicar con la gente también y por supuesto ya si me permites otra vez entrevistarte pues comentar acerca de de todas las polémicas que se han armado dentro de la casa de los famosos sí sí cuenta con eso gracias por el tiempo Mierry Pipe pues te mando un fuerte abrazo y pues aquí dejo las redes sociales también para que te sigan a ti y sepan de tu trabajo que sé que ahorita estás un poquito pausado me imagino ¿no? para estar cuidando a la familia sí ahorita ya estamos intentando como mantenernos aquí en casa pero pues esperando a ver también que se mueve de proyectos perfecto pues te agradezco mucho te mando un fuerte abrazo Mierry un abrazote Mierry Mierry